Estamos en cuaresma. Ayer comenzó con el miércoles de ceniza. Y posiblemente todos hayamos pensado qué íbamos a hacer en las vacaciones, pero nadie tuvo tiempo para organizar el tiempo de cuaresma. Sin embargo, la cuaresma es una preparación que hace la Iglesia para la gran fiesta de la Pascua. Porque, hay que decirlo, la cuaresma desemboca en una gran fiesta. Y es una fiesta que tiene por protagonista a Cristo, el Resucitado. Durante 40 días nos vamos preparando. Son los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Son los 40 días que nosotros tenemos para pensar que nuestra vida es eso simplemente, una vida humana. Y entonces tiene que desembocar en una vida más, en la vida eterna. Y es así como nos vamos preparando durante esta vida para la otra. Con obras de amor que son las únicas que pesan a la hora de contar sonante frente a Dios. Por eso mismo, el tiempo de cuaresma es una oportunidad que se nos da. Ojalá la aprovechemos este año. ¿Cuántas cuaresmas pasaron por nuestra vida? Hay que mirar a Jesús simplemente y descubrir que su mirada nos interpela desde el prójimo, desde el que está más necesitado, desde aquel que nos solicita algún favor, que no necesariamente pasa por las cosas materiales. A veces no le brindamos a los que tenemos cerca lo que necesitan. Sería bueno que revisáramos nuestras cosas familiares, nuestras relaciones con los amigos, nuestro trabajo, nuestra vida, eso que pasa en la calle, no solamente en la iglesia. eso que nos hace personas y que nos da la oportunidad de crecer o de crecer cada día. Ojalá esta cuaresma seamos buenos cristianos y buenas personas sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!